Los cubanos, nosotros pasamos mucho trabajo, la gente piensa que no, pero los cubanos pasamos mucho trabajo cuando llegamos acá Sobre todo por el tema este del cambio de horario, no sé si ustedes saben que la hora en Cuba es diferente de aquí, ¿lo sabían? Por ejemplo, cuando aquí son las 3 de la tarde, en Cuba es 1973 Eso nos altera un poco, tú sabes, siempre lo... Bueno, estamos tirándole ahí a ver qué es lo que pasa Nosotros los cubanos tenemos nuestras crisis, en Cuba había una crisis tremenda Pero la crisis que había en Cuba nunca se me olvida, en una ocasión llegué a la escuela con un solo zapato La maestra me dijo, Tony, ¿se te perdió un zapato? Le dije, no, ¿qué va? Encontré uno Las manzanas en Cuba, los cubanos no sabían lo que era una manzana Las manzanas en Cuba, donde único se veían eran los problemas de matemática Que la maestra te decía, a ver Si Juanito tiene 5 manzanas Y le regalan 4 ¿Qué tiene Juanito? Y tú decías, tiene que tener un tío mayor Y que se nos mande a poner la manzana aquí ¡Ojo!